Hola incondicionales, yo soy Brismata y el día de hoy me encuentran en el Estadio Azteca y van a ser cuatro los afortunados en vivir una experiencia inolvidable gracias a Golalazo. Pero primero vamos a buscar a Kim, acompáñenos. Ya encontré a Kim y ahora vamos a buscar a los afortunados en vivir esta experiencia Golalazo. Ya encontramos a los cuatro afortunados. ¡Gracias Selección Nacional! ¡Gracias! ¡Gracias!